La bandera actual fue oficialmente adoptada en 1968, pero el diseño general ha sido usado desde 1821, cuando la primera bandera nacional fue creada. En un principio sus colores tenían un significado distinto al que tienen actualmente. Los nuevos significados de los colores fueron adoptados por el entonces presidente de México, Benito Juárez. El verde. El color verde significa independencia y esperanza. Según los creadores de la bandera, la franja vertical verde de la izquierda representa el movimiento de la independencia y separación de España. Más tarde se convirtió en representación de la esperanza. El blanco. El blanco representa el catolicismo y la unidad. Los creadores querían reconocer la devoción católica mexicana. La franja vertical blanca del centro representa la pureza de la fe mexicana. Luego su significado cambió para representar unidad. El rojo. El rojo representa la unidad y la sangre derramada. La franja vertical roja de la derecha de la bandera representaba inicialmente la unidad de la gente española europea y la gente española de Norteamérica. Más tarde pasó a representar la sangre derramada por los revolucionarios de la independencia.